¿Cómo cambiar la situación a tu favor? En muchos de mis videos hablo como cambiar la situación a tu favor. El poder del silencio, el poder de ignorar, el poder de tu indiferencia. Pero todas estas estrategias tienen que ver con el ego. Quizás esa persona te ignora, quizás esa persona te rechaza, quizás esa persona no te corresponde y tú quieres llamar su atención y aplicarle indiferencia, aplicarle tu silencio. Funcionan muy bien. Esto es un juego de ego donde gana el que aguanta más. Y es que quizás esa persona que te ignora se siente importante porque sabe que te tiene ahí. ¿Pero qué pasa si tú cambias los papeles y pasas de rogar a que te rueguen? ¿Será que esto va a funcionar? Es muy seguro que cuando tú dejes de estar disponible, esa persona se va a sorprender. Ahí comienza el juego del ego. Le estás pegando en su seguridad y volverá a buscarte sorprendido o sorprendida de tu cambio. ¿Qué pasa si esta persona te hace daño? Es tu pareja y te hace sentir menos en esa relación y tú decides aplicarle el silencio. Dejas de reclamar, dejas de discutir, dejas de suplicar, dejas de ser esa persona miserable que no vale nada. Y le demuestras que tú tienes valor y le aplicas el silencio. Te alejas, no le contestas las llamadas, no le respondes. Exactamente igual que el punto anterior, el juego del ego. Le pegas directamente en su seguridad y esa persona cambia. Esa persona duda de sí mismo y dice ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué esta persona está cambiando? O comienza a dudar de ti. ¿Será que le estoy perdiendo? ¿Será que se consiguió alguien más? Y ahí vuelven a buscarte. Vuelven a rogarte y a preguntarte ¿Por qué le estás ignorando? Y todas estas estrategias que son un juego de ego. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién soporta más? ¿Quién rechaza más? No son muestras de amor. Cuando tú aplicas esto para que una persona vuelva a tu lado. Puede ser que funcione, pero no vas a hacer que esa persona te ame. Siento decirte eso, pero si conoces el contenido de este canal, ya sabes que yo no me dedico a dar falsas esperanzas. Yo quiero ayudarte a que tú seas feliz, a que encuentres el amor de tu vida. Pero mientras tú insistas en convertir a la persona equivocada en la persona correcta, vas a seguir alargando tu sufrimiento. Pero si tu adicción y tu dependencia emocional es más grande que tu amor propio y tu lógica, el juego del ego es la herramienta más efectiva para cambiar la situación a tu favor. Aplícale el silencio, ignora a esa persona, aplícale tu indiferencia, no les respondas los mensajes, no les respondas las llamadas y haz que sienta lo mismo que te hace sentir a ti. ¿Será que tú puedes hacer eso? ¿Será que tienes la seguridad necesaria para ignorar a esa persona que tanto amas y que tanto necesitas? Y es que te vuelvo a repetir, estas estrategias no hacen que alguien te ame o que se convierta en la persona indicada. Lo único que haces es pegarle en su ego. Es un juego de ego, donde cuando esa persona vuelva a sentir seguridad sobre ti, volverá a recuperar su poder y tú volverás a sufrir. Porque no te olvides que quizás tú tienes dependencia emocional, tú tienes una adicción por esa persona y en este momento estás perdiendo en esa relación. Quizás esa otra persona no te tome en serio. Esa persona sabe que te tiene ahí, te engaña, te es infiel, se aprovecha de ti, no te valora, no te respeta porque sabe que tú sigues ahí. Haga lo que haga. No importa si te lastima, si te hace daño, tú sigues ahí. Y cuando comienzas con este juego del ego, llamas su atención, pero no haces que esa persona te perciba de otra manera, porque lamentablemente no te valora, no te eligió, no eres el amor de su vida. Y no importa todo lo que le des, eso no va a cambiar. El propósito de este video no es desilusionarte, no es romper tu corazón y hacer creer que no vas a ser feliz. Con esa persona no vas a ser feliz, pero si tú comienzas a practicar tu amor propio, tu autoestima, tu dignidad, para nunca aguantar ningún tipo de abusos, infidelidades o maltrato de una persona, vas a ser feliz, vas a encontrar el amor de tu vida y quizás te fallen en el camino, pero no te vas a quedar al lado de alguien que no te corresponde, no te vas a quedar al lado de alguien que no te merece. Porque mientras sigas jugando al juego del ego, lo único que vas a hacer es alargar tu sufrimiento. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble, que no mereces perder el tiempo al lado de alguien que no te merece, al lado de alguien que no te corresponde, al lado de alguien que es la persona equivocada. Lo que tú necesitas es liberarte, salir de ahí corriendo, deja ir y de seguro en el camino vas a conocer a una persona tan increíble como tú, alguien que te valore, que te quiera, que tengo miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.